Sí, orgullosamente México tiene una nueva refinería. Deer Park ya es de México. Pemex concreta la compra de la refinería en Estados Unidos. Petroleros mexicanos Pemex informó este jueves que cerró con éxito la compra total de la refinería Deer Park, ubicada en Texas, al adquirirse el 50.005% de la participación accionaria de Shell, por lo que el Estado mexicano ya cuenta con la propiedad total de esta instalación. Totalmente Deer Park pertenece a México. La refinería fue adquirida por el valor de 596 millones de dólares, equivalente al 50% de la participación de Shell en la deuda de la sociedad. Adicionalmente, se liquidó la deuda remanente por los 596 millones de dólares correspondientes al 50% de la participación de Pemex. Octavio Romero Orepesa, obviamente director general de Pemex, agradeció el apoyo de López Obrador para fortalecer Pemex, porque anteriormente sabemos muy bien que presidentes dejaron de lado totalmente Pemex, las refinerías totalmente descuidadas, por eso mismo hoy en día cuesta y bastante reactivar nuevamente las refinerías. Algunos dicen, pero esto va a tardar mucho tiempo. Obviamente, López Obrador recién va 3 años de mandato y las refinerías fueron olvidadas por décadas. Obviamente que se va a tardar en el trabajo de reactivar las refinerías, pero se va a lograr, claro que se va a lograr, porque López Obrador, una idea que tiene, 100% la cumple. No es de esos presidentes que dicen y no hacen. López Obrador dice y cumple. Octavio Romero Orepesa también dijo, ¿no?, que la compra de la refinería representa una acción estratégica del gobierno para lograr la soberanía energética del país y alcanzar la meta a garantizar el abasto interno del combustible. Agrego que también se realiza la rehabilitación de 6 refinerías que integra el Sistema Nacional de Refinación, la construcción de la nueva en Dos Bocas, Tabasco, y la habilitación de la coquizadora de Tula, Hidalgo. Esto demuestra que lo que dice López Obrador lo cumple. Deer Park, la famosa refinería en Estados Unidos, que algunos decían, López Obrador no va a poder comprarla, Biden va a decir que no, bueno, esa famosa refinería, Deer Park en Texas, es orgullosamente 100% mexicana. Mañana habrá una muy buena noticia en materia de energía, para gritar, ¡Viva México! ¿Quién dijo esto? Obviamente el presidente López Obrador en las famosísimas mañaneras. Vamos a escuchar al presidente que ya adelantaba esta muy buena noticia. Aunque se molesten, pues tienen que ir entendiendo de que son otros tiempos. Muy bien. ¿Quién sigue? No, ya no va a seguir nadie, ya. En la tarde vamos a reunirnos con la secretaria de Energía del gobierno de Estados Unidos. Es a las seis de la tarde, es el encuentro, aquí en Palacio. Es bienvenida, bien recibida. Hay muchos temas que tratar. Informar sobre nuestra política energética. Agradecerle, porque han sido respetuosos de la política independiente en materia de energía. Agradecerles porque autorizaron el que México comprara la refinería de la empresa Shell, que está ubicada en Texas. Ellos dieron la autorización, la Secretaría de Energía, en el Departamento de Estado y el Tesoro. Y les adelanto que mañana vamos a dar una buena noticia al respecto. Una muy buena noticia sobre energía. una muy buena noticia. Este para poder decir viva México así con fuerza. Viva México. Pero para mañana y ahora nos vamos a desayunar. Ahí escuchamos al presidente López Obrador, ¿no? Obviamente adelantando la compra de Deer Park que, como les dije, tiene que ser un orgullo a nivel mundial esto, ¿no? Porque es un ejemplo que con dedicación, trabajo y mucha humildad que tiene López Obrador, con todo su grupo de gente se pueden lograr grandísimas cosas. México demuestra eso. Pese a esta puta pandemia, México demuestra que con mucho trabajo y responsabilidad se pueden lograr cosas. Por eso mismo, hoy jueves, México tiene una nueva refinería llamada Deer Park. Y como siempre decimos, ¿no? Presidentes que hablan y prometen hay muchísimos, pero presidentes que dicen y cumplen 100% su palabra hay muy pocos. Y creo que López Obrador es un ejemplo para muchísimos políticos, ¿no? Que prometen tantas cosas y no cumplen nada. Realmente, López Obrador un ejemplo para México y para el mundo. Gente, dejen su like, compartan, que eso ayuda un montón. Y realmente los felicito de corazón porque esta compra de la refinería Deer Park es adelantar, es avanzar, es depender de uno mismo y no depender del otro, es avanzar 100%. Abrazo, gente. Se los quiere mucho. Están ahora en una postura para decirlo suavemente de escepticismo de que no se va a poder, que es mucha la deuda de Pemex, que va a ser imposible rescatar a Pemex. Yo acepto el desafío. Vamos a sacar adelante a Pemex y va a ser una empresa productiva, una empresa que va a tener utilidades, que va a tener ganancias. Es que se trata de un negocio redondo, pero claro, se puede tratar del mejor negocio del mundo pero con la corrupción que le imprimieron cualquier negocio deja de serlo. Decía Rockefeller que el mejor negocio del mundo era el petróleo y el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo mal administrado. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias.